Con su servidora no, pero sí quiero decirles que un parque vehicular de 36 mil vehículos aproximadamente con 16 verificentros que reportaban más de 100 líneas disponibles para verificar durante 10 semanas era tiempo suficiente. Sin embargo, aún así estamos en disposición, como lo he repetido muchas veces, de que si quieren tener, para no afectar la operación de su servicio, que se abran horarios especiales y se dediquen líneas especiales para poder darles el servicio, lo hacemos. Sin embargo, no he recibido una sola solicitud al respecto. ¿En estos 15 días se han acercado más? Bueno, pues yo tengo que hacer el llamado. Para que haya corrupción se necesitan dos. El que ofrece el acto corrupto y el que lo acepta y paga por él. Entonces, si vamos a combatir la corrupción, lo tenemos que hacer todos. Nosotros como autoridad estamos de verdad con mano firme encima de los verificentros, revisando sin previo aviso. Llegamos a revisar todos los hologramas que haya una correcta relación con las verificaciones reportadas. Estamos permanentemente cuidando que desde el verificentro no salga ninguna acción de este tipo. Sin embargo, si el ciudadano afuera está aceptando este tipo de cosas, lo que está propiciando el ciudadano es que lo timen, porque tarde o temprano vamos a revisar esos hologramas. Y si el holograma es falso, el ciudadano va a perder su dinero, porque además va a tener una multa, además de haber hecho un pago por algo que no es legal. Gracias.